¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy Grado 202 y en este video les acerco información sobre la entrega de los primeros cascos balísticos de Industria Nacional. El día de ayer el ejército argentino, más específicamente el Colegio Militar de la Nación, recibió la primera tanda de cascos tácticos fabricado con aramida de manufactura nacional. La utilización de fibra sintética de aramida confiere al casco una característica de alta resistencia específica a la tracción, alto módulo de elasticidad y baja elongación a la rotura, así como alta resistencia al impacto y alta capacidad de absorción de energía. El diseño y desarrollo de los mismos está en mano de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, DIGIL, y su fabricación recayó en manos de la empresa ITP Argentina Sociedad Anónima. Con respecto a la certificación de protección balística, está en mano de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Para la entrega de este primer lote estuvo presente el Jefe del Ejército, Teniente General Guillermo Olegario Péreda, quien destacó la importancia que tiene este desarrollo para la fuerza y para su expansión en la industria nacional, ya que es la primera que se realiza en Latinoamérica. Con respecto a los datos técnicos del mismo, el modelo es el EA Midcut, dispone de un nivel balístico 3A, está fabricado bajo normas internacionales NU y normas nacionales MA02, tiene un peso con correaje y pad de 1,25 kg, y con rieles y anclajes NVG 1,5 kg. Y bueno gente, este es el vídeo de hoy, un proyecto que hace tiempo que venimos informando y que se ve plasmado en esta primera tanda, así que esperemos que una vez dado el ok final, comience a ser parte efectiva del equipo de nuestras fuerzas. ¡Gracias!